Previo a dar a conocer el veredicto, hago saber a las partes y al público en general que el Tribunal pondrá a disposición de los interesados a través del sistema Lexien, del Centro de Información Judicial y de la Sala de Periodistas Acreditados en este edificio una breve reseña de los fundamentos del fallo que serán desarrollados íntegramente en la sentencia. Con esta aclaración procedo a dar lectura del veredicto. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año 2022, se reúnen los señores jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de esta ciudad, doctores Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Fabián Basso, con la presencia del señor Secretario del Tribunal, doctor Tomás Santiago Cisneros, a fin de dictar sentencia en la causa 2833, conforme lo arreglado por el artículo 396 y subsiguientes del Código Procesal Penal de la Nación. Luego de culminado, el debate oral y público, iniciado el día 21 de mayo del año 2019. Resultan partes imputados, Lázaro Antonio Báez, cuya defensa fue ejercida por los doctores Juan Martín Villanueva y Alel Lignado, Mauricio Collareda, asistido en este proceso por el doctor Luis Alonso Martínez, defensor oficial ADOC, integrante de la Defensoría Oficial Nº 5, ante los tribunales orales en lo Criminal Federal de esta ciudad. Raúl Osvaldo Daruich, quien contó con la defensa del doctor Mario Fernando Ganora. Julio Miguel De Vido, asistido en este proceso por los doctores Maximiliano Adolfo Rusconi y Hugo Gabriel Palmeiro. Abel Claudio Fatala, defendido en esta causa por el doctor Lucio Simonetti. Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, cuya asistencia técnica estuvo a cargo de los doctores Carlos Alberto Beraldi y Ari Rubén Giornovoi. Héctor René Jesús Garro, quien contó con el asesoramiento técnico de los doctores Mariano Fraíro Frías y Felipe Salvareza. Carlos Santiago Kirchner, asistido en este proceso por los doctores Enrique Alberto Arce y Nicolás María Guzmán. José Francisco López, defendido por el doctor Santiago Fin, titular de la Defensoría Pública Oficial Nº 5, ante los tribunales orales en lo Criminal Federal de esta ciudad. Raúl Gilberto Pavessi, asistido en este proceso por la doctora Gabriela Inés Servo y el doctor Oscar Luis Viñale. Nelson Guillermo Perioti, quien contó con la defensa técnica de los doctores Federico Andrés Parvolo y Matías Galván. José Raúl Santibáñez, defendido por el doctor Miguel Ángel Arceajeo. Y por último, Juan Carlos Villafañe, cuya defensa fue ejercida por el doctor Miguel Ángel Arceajeo. Intervinieron por el Ministerio Público Fiscal, el señor Fiscal General, doctor Diego Sebastián Luciani, titular de la Fiscalía General Nº 1, ante los tribunales orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal. y el doctor Sergio Néstor Mola, Fiscal General Adjunto de la Procuración General de la Nación, designado coadyuvante para esta causa, mediante resolución del Ministerio Público Fiscal Nº 30-2019. En representación de la Unidad de Información Financiera, organismo constituido como parte querellante, hicieron lo propio los letrados apoderados, los doctores Diego Martín Duarte, Leandro Ariel Ventura y Alejandro Irachet, y las doctoras María Fernanda Cruz y Amalia Gabriela Calderón. Los doctores Sergio Aleo y Lucas Trigo actuaron en representación de la Oficina Anticorrupción, organismo que intervino como parte querellante hasta su desistimiento producido al momento de concluir la etapa de producción de prueba del debate oral, conforme disposición emitida por su titular. Por último, se deja constancia que participaron en cada una de las audiencias de forma alternada los doctores Mario Filosof y Leandro Rogelio Romero y las doctoras María del Carmen Yaconis y María Gabriela Manmarrewick, en calidad de veedores designados por la presidencia del Consejo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con fundamento en las disposiciones del artículo 20, inciso D de la Ley 23.187. Como resultado de la deliberación efectuada, valorados los elementos de prueba incorporados al debate, oído los alegatos formulados por las partes en la discusión final y haciendo uso de la facultad de diferir la lectura de los fundamentos conforme lo autoriza el artículo 400, tercer párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, es que el Tribunal resuelve. Primero, no hacer lugar a los planteos de nulidad introducidos por las defensas en la discusión final. Segundo, condenar a Lázaro Antonio Báez a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y las costas del proceso por considerar lo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Tercero, condenar a Mauricio Collareda a la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Cuarto, condenar a Raúl Osvaldo Darwich a la pena de tres años y seis meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Sexto, condenar a José Francisco López a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Sexto, condenar a Raúl Gilberto Pavessi a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Octavo, condenar a Nelson Guillermo Perioti a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Noveno, condenar a José Raúl Santibáñez a la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo, condenar a Juan Carlos Villafañe a la pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo primero, disponer el decomiso de los efectos del delito que consiste en la suma actualizada de 84.835.227.378 pesos con cuatro centavos, los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente. Artículo 23 del Código Penal, artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y artículo 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Décimo segundo, por mayoría, absolver a Lázaro Antonio Báez, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, José Francisco López y Nelson Guillermo Perioti en orden al delito calificado por los señores fiscales de juicio como constitutivo del tipo normado por el artículo 210 del Código Penal. Décimo tercero, absolver a Julio Miguel De Vido, Abel Claudio Fatala y Héctor René Jesús Garro en relación a los hechos por los que fueron acusados sin costas. Artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo cuarto, declarar extinguida la acción penal por prescripción en relación al hecho imputado a Carlos Santiago Kirchner y, en consecuencia, sobreseerlo en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público atribuido por los señores fiscales generales y absolverlo respecto al delito de asociación ilícita por el que fuera requerida la elevación a juicio por no haber mediado acusación en la discusión final sin costas. Artículos 59, inciso tercero y 62, inciso segundo del Código Penal y 336, inciso primero, 361, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo quinto, disponer el cese de las medidas cautelares ordenadas en este proceso con relación a Carlos Santiago Kirchner, Julio Miguel De Vido, Abel Claudio Fatala y Héctor René Jesús Garro debiendo procederse según corresponda en los incidentes respectivos. Artículos 402 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo sexto, no hacer lugar a la solicitud de extracción de testimonio formulada por la defensa de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner en su alegato de clausura y con relación a los restantes pedidos efectuados en tal sentido, poner a disposición de las partes las constancias de la causa para que procedan conforme lo entiendan pertinente. Décimo séptimo, remitir copia digital de la presente sentencia al señor juez instructor y a las autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Décimo octavo, tener presente las reservas del caso federal y de recurrir en casación efectuadas por las partes al momento de la discusión final. Décimo noveno, fijar audiencia para el día 9 de marzo del año 2023 a las 9 horas, para dar lectura a los fundamentos de la presente sentencia. Artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación. Firme que sea, líbrense las comunicaciones de estilo, ejecútense los diversos puntos dispositivos y oportunamente archívese. Firmado, Rodrigo Jiménez Uriburu, Andrés Fabián Basso en disidencia parcial respecto del punto dispositivo decimosegundo y Jorge Luciano Gorini, jueces de Cámara. Ante mí, Tomás Santiago Cisneros, secretario de Cámara. Señora, señores, este juicio terminó. Buenas tardes.